Yo sé que es amor, lo que siento por ella, porque mi corazón lo quita desde adentro. Un poquito desveladitos a este grupo sensacional, los Bukis. Para mí es motivo de gran satisfacción llevarles a todos ustedes a través de sus pantallas, amables amigos, este sensacional grupo directamente desde la tierra de su origen, desde la tierra que los vio nacer, Michoacán. Ellos, orgullosamente michoacanos, están con nosotros esta tarde. Tenemos, desde luego, más música para todos ustedes con este sensacional grupo, los Bukis. Muchas gracias, buenos días, buenos días, estamos realmente muy contentos este día. Buenas tardes. Tardes, ¿verdad? Déjame ver el reloj tú. Saludo cordial, de veras nos da mucho gusto estar con ustedes, aunque un poquito desveladitos, pero con gusto estar compartiendo con ustedes este calor, no solo natural, el sol, sino también es calor humano, que existe entre uno de los servidores y ustedes. Bienvenidos, nos da gusto estar con ustedes, menos vamos a estar un ratito, con todo nuestro cariño, dedicándoles algo que podamos, pues, todos lados, que estamos un poquillo cansadillos, pero muy contentos, claro que sí. Vamos a dedicarles. ¿Vante? Ah, yo creo que me estaba, se me estaba declarando. Ah, cierto. Estoy dando un poquito de tiempo, ya que un cablecito de, de este hombre no funciona. Es que no se oye que, para qué tanto calor. Ah, que está, que está, este, calentando de balde. Metan un comercial mientras, ¿no? Comercial, claro que sí. Mientras, espera. Claro que sí. Ustedes, ustedes amables amigos de la televisión, como les había venido mencionando, el grupo Los Bukis nació en Ario de Rosales. Ahí se inició como dueto. Ellos eran un dueto, Marco Antonio y Joel. Y desde entonces, desde hace aproximadamente ocho años, Marco Antonio, hace aproximadamente ocho años. Quisiera hablar contigo, tu micrófono está saliendo también en las pantallas. Así sale. Yo quiero preguntarte, ¿desde, desde cuándo, prácticamente desde cuándo está integrado ya el grupo Los Bukis al profesionalismo? Bueno, profesionalmente, el nombre, el nombre de Los Bukis tiene diez años ya. Actualmente acabamos de cumplir en junio. Diez años de, de que está vigente este nombre, está dentro de los acetatos. Diez años, diez años y fracción. Yo quiero que tú me digas, ¿cómo, cómo nace, cómo se inicia este grupo, el grupo Los Bukis? Bueno, este grupo se inicia, se inicia, se inicia en la ciudad, en la ciudad de México. Hace aproximadamente, esto fue en el 74, ya hace qué, nueve años. Nueve años. Nueve años que se inició el grupo, lo iniciamos ahí en la zona rosa. Y, este, empezamos primero, mi hermano y yo, el de la guitarra y yo, Joel. Y, posteriormente, hicimos la agrupación dentro de esa cafetería y seguimos trabajando dentro del grupo. Ahí nació en la capital, en la capital de México, en el DF. Y, desde entonces, dinos, ¿cuántas veces te has presentado para este público hermoso de Morelia y de tu tierra, Marco Antonio? En realidad, hemos estado poco tiempo aquí en la mera capital, dado que hemos recorrido algunos lugares por allá en el sur, como zona Patzingán, Uruguapan, otros lugares, pero aquí en la capital nos había resultado un poquito difícil. Y, hasta ahora, ayer que estuvimos y hoy que estamos con ustedes, pues nos han sido muy contentos y muy orgullosos de regresar por aquí, a esta hermosa, hermosa capital, Michoacán. Qué bueno, porque yo les comentaba a este público presente que te debías prestado con mucha, con mucha voluntad para venir a interpretar tu música, a interpretar la música de los Bukis. Y, desde luego, que esto te lo estábamos agradeciendo infinitamente. Vamos a continuar. Tenemos ya el problema solucionado. Bueno, y continuamos, a través de sus televisores, podrán ustedes observar, desde luego, la agilidad que le dan estos muchachos, estos muchachos para componer sus problemas. Yo quiero que tengan un panorama, amables amigos de la televisión, si son tan amables, un panorama de esta bella catedral, de esta bella gente, de esta bella plaza, en la ciudad de Morelia, en este día, ven ustedes en sus pantallas esta bella catedral, y, desde luego, este grupo sensacional que es los Bukis. Como les había dicho, el grupo juvenil Los Bukis está integrado por Joel Solís, Eusebio Cortés, Roberto Guadarrama, Pedro Sánchez y Marco Antonio Solís, que es su director. Yo quiero también agradecer infinitamente a un hombre, y, desde luego, quiero que ustedes, me ayuden a darle un aplauso bonito a un hombre que ha hecho posible, también, esta presentación, aquí, en esta plaza Menchoro Campo. Quiero que le demos, le brindemos un aplauso hermoso a Abel Solís, que es el representante de Los Bukis. Abel Solís, gran amigo, hermano de Los Hermanos Solís. Vamos a continuar, aquí está con ustedes, el supergrupo juvenil Los Bukis. ¿Qué tal amigos, cómo están? Soy Coe Solís, guitarista de Los Bukis. Los invito a que se suscriban a mi canal, ahí los espero.